Hola mis chicos, chicas, hoy nos vamos a una lectura, una recomendación literaria. Nos vamos a la editorial Círculo Rojo, donde encontramos Hasta que las mariposas vuelvan, de Fernanda Robé. Aquí está. Bueno, libro de 22 capítulos divididos en 170 páginas, donde nos encontramos una historia muy cruda. Cruda como la cruda realidad y que realmente nos sorprende o nos abre los ojos. Primero, está situada en el siglo XX, que realmente, a principios del siglo XX, que realmente te hace entender las cosas que pasaban a un tiro de piedra, o sea, hace muy poquito lo que nos van a contar aquí estaba sucediendo. Nos vamos a ir hasta el canal de Panamá, que es ahí, sobre principios del siglo XX, donde los jornaleros estaban comenzando su fabricación. Digo jornaleros, por así decirlo, porque en la historia nos sitúa, digamos, en la parte negra de esta población. La población que venía de ser afrodescendiente de todo lo que había sucedido anteriormente. Y es ahí donde vamos. Su protagonista proviene de una familia mestiza, la cual su padre era blanco, la madre negra afrodescendiente, y aquí nos empiezan a contar. Aquí hay mucho de esta historia. Tenemos, es que como os digo, a mí me ha gustado mucho la parte donde nos cuentan mucha realidad de lo que sucedía, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, nos van a contar cómo vivía la gente, la gente pobre de aquel lugar, cómo trabajaban en lo que podía, cómo vivían, cómo se intentaban agrupar entre ellos para ayudarse entre ellos, pero aún así había una parte oscura de todo ello. Como digo, tenemos una familia mestiza, padre blanco, madre negra, que además, en la región donde viven, a mí, perdonadme, pero me sorprende porque son cosas que no sabía, ¿no? Por aquel lugar había incluso una frontera hacia donde hasta aquí podían pasar las personas negras, y a partir de ahí no podían pasar porque ya era otra población. Y entrando en la propia familia, vemos que el personaje principal es un chico que además él mismo lo describe y se describe como que él nació muy blanquito de piel, con una piel muy clarita, y eso le permitía ciertos privilegios, porque incluso podía pasar a la zona blanca y gracias a ello, pues, comunicarse, interactuar y demás con otra población. Pero sin embargo, su hermanita, que era más oscura de piel, sufría doble discriminación, porque, por supuesto, pues era mestiza y los blancos no la aceptaban, pero también sufría esa discriminación por parte de la población de piel más oscura, perdón, de los negros, africanos, afrodescendientes de la zona, ¿no? Y ella misma sufría esa discriminación por parte de los demás. Creo que con ese contexto entendemos lo que vamos a vivir en esta lectura, ¿verdad? Va a ser una vida, una vida muy vivida, pero con cosas buenas y muchas cosas malas, yo diría, ¿no? Bueno, principalmente es una historia de amor, ¿vale? Tenemos una historia de amor que prácticamente es lo principal, pero claro, es muy bonita la historia aquí dentro, pero para personas que ansían información, que les gusta saber también cómo han sido otras culturas en otros lugares del mundo y cómo han vivido, ahí os puedo asegurar que vuestro corazón va a palpitar a más no poder. Es más, yo en esta lectura, que tampoco os quiero desgranar muchísimo, aunque se entiende por dónde va el libro, en esta lectura, en mi círculo, ha suscitado conversaciones, ¿no? Porque el otro día, por ejemplo, disculpadme que me vaya por ahí, hablábamos de las distintas colonias, colonias francesas, colonias españolas, colonias inglesas, que ha habido a lo largo de todo el mundo, no solamente en Latinoamérica, sino también en África, etcétera, montones. Por ejemplo, si veis la película de Palmeras en la nieve, maravillosa, ahí había una colonia española, y muchísimo más, ¿no? Que aunque, bueno, descubres, descubres. Hay historia de amor de por medio, historia interracial, mestiza, que luego se entremezcla con todos los hitos socioculturales que suceden alrededor, ¿no? La historia. Aquí nuestros protagonistas también viven una guerra civil, creceremos con los personajes, conoceremos su entorno, nos enamoraremos con ellos, viviremos con su familia, y viviremos momentos bonitos, pero a la vez viviremos cosas que nos van a desgarrar el corazón que además nos cuentan que es un libro autobiográfico que aunque no sea biografía tal cual, puede ser familiar, pero esto desde luego son cosas que marcan mucho y no están nada lejos de la realidad. De verdad es una lectura muy interesante para quienes nos gusta descubrir cómo se ha vivido, ¿verdad? No quiero desgranaros mucho más porque como he dicho se entiende hacia qué camino va el libro, hacia qué camino van sus personajes, lo que podemos vivir con ellos. Voy a leeros un poquito de lo que nos cuentan por aquí atrás y descubriremos más. Estamos ante una historia de vida marcada por una cantidad increíble de sucesos extraordinarios que hacen de ella una lectura amena y sumamente interesante. El libro es también una historia de época, de una región y un país. Una novela de corte autobiográfico que se desarrolla a principios del siglo XX donde el desamparo, la injusticia, el racismo y la xenofobia alcanzan niveles de frustración dichosamente superados hoy y que nos parecen más realismo mágico que una vivencia sufrida en carne propia. Aquí tiene completamente razón porque realmente cuando lo lees, hoy en día, que yo creo que en muchas partes del mundo todo eso lo tenemos más que superado, leer que cosas así sucedían yo creo que es que parece cosa de otro mundo o como dice, de pura ficción aunque es una terrible de realidad, ¿verdad? El sentimiento más estricto la obra puede clasificarte dentro de género etnográfico, lo cual se traduce en leer la sociedad castroricense de entonces a través de una historia de vida fascinante protagonizada por un hombre humilde, mestizo, que integra en sí mismo la gran riqueza cultural que da paso a una estética con raíces en los conflictos, los traumas y la desolación de una persona infinitamente pobre que asume la condición de valentía. Esta obra nos inunda nos brinda una imagen plena de poesía de la tierra, de sus paisajes y la desesperanza de las personas negras. En la novela resaltan dos elementos que se entrecruzan a lo largo de todo el libro el amor y la tragedia donde la casualidad la buena o la mala suerte le dan a la vida y en particular a la muerte una dimensión mítica y metafórica. Es un libro fantástico No lo lees te lo comes porque realmente me resulta súper interesante me he sumergido en la lectura muy muy bien y este libro yo creo que si la propia escritora hubiera querido podría haberlo hecho el doble de largo contarnos muchísimo más darle mucho más detalle a la historia e incluso lo hubiéramos disfrutado el doble el triple el cuádruple lo que quiero decir no es que sea corto porque es un libro que está muy enriquecido pero que este libro si hubiera sido el doble de largo el doble de gordo lo hubiéramos disfrutado igual y más así que ojalá se anime a seguir contándonos que desde luego lo vamos a disfrutar un beso enorme nos vemos en el próximo libro hasta pronto ojalá se anime